3.050 kilómetros son de donde vivo hasta Copacabana. Lo que sí dormimos en el auto, yo me traje un colchón inflable, que lo inflo dentro del auto y duermo muy cómodo. Le he dado un beso a mi mujer que no sabe si estoy vivo o muerto. No traje teléfono, no conseguí Wi-Fi. Y bueno, gorda, esto que estoy viviendo me hace perdonar, pero es lo más loco y lo más lindo que me pasó en la vida. Entre Ríos a dedo me vine yo. Lo encontré a Leo de Camino y me trajo hasta acá, hasta Ríos. Estoy cumpliendo un sueño de un amigo que se quebró. Tenía la entrada de él, me dice, bueno, te tomás, como puedas, te va. Y me tomé, tengo unos amigos, me embarcaron, llegué de 10. Llegué mucho más rápido que muchos que vinieron en auto, gracias a él que lo encontré ahora mis amigos de él. Me vuelvo a Entre Ríos con él, soy Entre Ríos yo, hincha de boca, loco. Juan, para vos que estás en Saucer, loco, no pudiste vivir, que te estoy cumpliendo tu sueño acá, loco. El Maracaná no sabés lo que es el fútbol acá en Brasil, loco. Y si podés ahora, loco, la final, te vení, te vení. La final es lo mejor que hay, loco.